El árbol del vampiro La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los otros cuatro continentes tienen sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablemos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a fines del siglo XIX, allí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta. Además, portaba un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas, ya que aseguran que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras el regreso a su domicilio lo emprendía a más tardar a las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados descansando a la orilla del lago. ¿Qué clase de criatura infernal podrá querer la sangre de nuestras bestias? A partir de ese momento, varios de ellos montaron guardias nocturnas con el fin de descubrir al ladrón. Finalmente, uno de los cuidadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse unas ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras este trataba de perderse entre los arbustos iluminado por un profuso manto de estrellas. Tras de sí, iba dejando un gran rastro de sangre. Sin embargo, este vital líquido no era del tono habitual que todos conocemos, es decir, rojo, sino más bien un color violeta. La persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. El vampiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde. Su piel albina se tornó verdosa. Después, uno a uno, los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse. Lo increíble fue que, tanto su vestimenta como su esqueleto, quedaron convertidos en cenizas. Dejaron los restos ahí, con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento. Sin embargo, a la semana siguiente, empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja, y parte de sus hojas tenían espinas. Unas personas trataron de derribarlo, pero dejaban atrás sus intentos al precatarse que al darle hechazos al tronco, brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un hueso concreto, y en la parte de encima colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continúa creciendo con normalidad hasta la fecha. Las leyendas de terror de oriente expresan que si el árbol se sigue fortaleciendo, probablemente este se trate del alma del vampiro que poco a poco se está regenerando, y al mismo tiempo esperando el momento exacto para emerger de nuevo a la superficie con amplia sed de venganza.